Correa, Dora Correa Navarro, que nos va a hablar de las articulaciones. No pasan los años o de pronto eres joven todavía, pero practicas muchísimo deporte y desgastas tus articulaciones. Corre establa, los hombros, juega fútbol, las rodillas, etcétera, gimnasia, los hombros y las rodillas, en fin. Pero esto tiene cura, tiene un tratamiento, tiene un paliativo que ella nos va a explicar a esta hora de la mañana, siendo las 9.41. Doctora, buenos días. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Claro. Ahora, ¿por qué se desgastan las articulaciones? Acá leo que también se debe a una mala alimentación. Claro que sí. Mira, René, recordemos nosotros que a partir de los 25 años nuestra asimilación de colágeno va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? A partir de los 25 años nosotros podemos consumir ciertos alimentos y nos vamos regios. No tenemos arrugas, no tenemos niña de expresión ni nada. Ahora, conforme van pasando los años, esto, este poder o este proceso de envejecimiento normal y natural hace que nosotros realmente ya no produzcamos y no asimilemos adecuadamente el colágeno. O sea, empezamos a envejecer. Lamentablemente empezamos a envejecer. Es el proceso natural del envejecimiento. Ahora, es por eso y la importancia de nosotros consumir ciertos alimentos o ciertas sustancias como el colágeno para nosotros poder realmente asimilarlo y que se vayan las articulaciones. ¿Y cuáles son las principales articulaciones que son, digamos, están más expuestas al desgaste? Número uno, las rodillas. Las rodillas. Número dos, la zona lumbar. Número tres, como tú lo has mencionado perfectamente, el hombro y toda la columna a nivel cervical y la dorsal. Mucha gente cree que se desgastan los huesos. Claro que sí. Pero no es así. No. Lo primero que se desgasta es la articulación. Y estamos hablando acá, en el caso de la rodilla. ¿A qué le llamamos una articulación? Esta parte de acá. La articulación, como su nombre lo dice, es la que articula. Y justamente el cartílago es lo que más se desgasta. En primer lugar, ¿por qué se desgasta la zona de la rodilla? La zona de la rodilla se desgasta porque es la que va a sostener nuestro cuerpo. Y a veces nosotros no le damos la mayor importancia. Nosotros caminamos, corremos, hacemos ejercicios. Generalmente, como tú lo has dicho perfectamente, eso se da en pacientes, supongamos mayores, 45, 50 años. Pero acelera el proceso de envejecimiento, como también lo has dicho perfectamente, por los ejercicios. Por los ejercicios, por los movimientos. Claro, no creo que el ejercicio ya esté inmune a todo, pero puede tener una vejez. Claro, lo que pasa es que a veces nosotros queremos sacar músculo en el gimnasio. Y nosotros excedemos en la primera sesión del gimnasio el peso que nosotros podemos cargar. Y sobrecargamos la articulación. Y esto, supongamos, el desgaste a nivel articular se da a través de un tiempo. ¿Qué significa? Va desgastando poquito a poquito. ¿Cómo avisa? Ahí está. Cuando nosotros tenemos el primer dolor articular y nosotros no le damos, o sea, subimos la escalera y ahí nos dolió. Ay, no, no, no. Me sobo con algo o tomo algún medicamento y se me pasa. Perfecto, se te pasa. Pero ya estás dando tu cuerpo el aviso que algo está pasando. Ahora, a través del tiempo, pasan 15 años, 10 años, ya te empieza a doler todos los días. Entonces, el paciente me dice, no, doctora, recién me duele hace una semana, hace un mes. Señor, señora, acuérdese cuándo fue la primera. Ay, y su hijo le dice, mamá, ¿te acuerdas que hace 10 años, 15 años te dolía? Ahí está. Entonces, este es un proceso degenerativo que va a través del tiempo. Y les pido a mis pacientes, por favor, en el caso de pacientes jóvenes, hacerse ver. Entonces, recordemos que el desgaste articular se da a través del tiempo, pero esto se aumenta y se acelera el desgaste si nosotros desgastamos o supongamos tenemos una lesión a nivel de ligamentos o a nivel de músculo. Es por eso la importancia también de los ejercicios, ¿para qué? Para fortalecer la zona muscular y no sobrecargar nuestra articulación. Claro, porque se sobrecarga, ¿no? Claro. Porque para compensar el desgaste de otras áreas. El desgaste, claro que sí. Y bueno, ¿y qué nos ofrece? ¿Qué tratamiento nos ofrece? Miren, los tratamientos en el Centro de Terapia del Dolor, estamos hablando mucho sobre la ozonoterapia, que es un gas medicinal que, bueno, no tiene ninguna consecuencia, ninguna alteración ni efectos adversos. Estamos hablando de un plasma rico en plaquetas, vamos un poco más allá, con la regeneración de nuestro cuerpo con nuestras propias células. Puede ser un plasma rico en plaquetas, también aplicado en la misma zona del desgaste, ya sea en la zona de la rodilla o en la zona lumbar o en la articulación que nos duela, o también la famosa célula madre, que son las células del propio paciente, que nosotros los extraemos justamente con anestesia local. Ese es un plasma, por ejemplo, un plasma en la zona lumbar. Tenemos muchos pacientes, René, que vienen... Los dolores lumbares pueden ser por la articulación principal de la columna con la pelvis. Por supuesto, mira, René, la rodilla es la que nos sustenta, pero nosotros no solamente estamos caminando, sino también nos agachamos, hacemos esfuerzo, levantamos objetos y hacemos un mal movimiento en la zona medial, acá. Entonces, es por eso la articulación. Tanto rodilla, tanto zona lumbar son las zonas que más desgaste o que más tienen dolor. Aquí estamos hablando de un paciente de hombros, mira, justamente el paciente también hacía muchos ejercicios, se levantaba mucha pesa y ahí estamos colocando en los hondos. ¿Y cuánto dura la sesión? En el caso de los hondos, mira, date cuenta, son cinco minutos a lo mucho y nosotros colocamos justamente, eso es también en un hombro, mira, un plasma rico en plaquetas en hombro con las propias células. ¿Y sales y ya está? ¿El efecto es al toque? ¿Y sales? Hay pacientes que en el mismo momento sienten una, realmente, alivio, pero en el caso de pacientes ya más complicados que tienen, supongamos, 15 años de dolor, allí sí demoramos un poquito más. Ahí estamos viendo un paciente con rodilla, mira, te das cuenta, célula madre. O sea, hay una sensación de alivio inmediato. Claro. ¿Y cuánto dura la, digamos, la dosis? Esto recuerda de que estamos haciendo regeneración a nivel de qué, de células, de organismo. Hay pacientes, supongamos, ¿qué quiere decir? Hicimos el tratamiento de célula madre, el paciente va a caminar, el paciente se va a esforzar y si es un paciente gordito, va a sobrecargar la articulación. Tenemos que hacer, yo le digo a mis pacientes, esto te va a durar, pero si tú sigues corriendo, sigues gordito, no adelgazas, entonces sigues sobrecargando y igual hay un desgaste de manera natural. Así es. ¿Dónde la encontramos, doctora? Mira, me encuentras justamente en la avenida Arequipa, en nuestra sede, avenida Arequipa 339. También tenemos dos sedes más, en San Juan del Urigancho y también estamos en Lima Norte. En Lima Norte estamos en avenida Pro Ceres de la Independencia 1771, en San Juan del Urigancho y en Lima Norte en avenida Carlos Isaguirre 1316. Y en nuestros teléfonos 540-9385 y en el 978-943-646. Ya lo saben, la última pregunta, ¿cuántas sesiones son? ¿En una sola? Generalmente, células madre, el 90% de mis pacientes con una sola. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Dora.